amenazas, niveles, persecuciones, entre otras, enfrentan la organización no gubernamental ASJ, porque además de investigar, dicen, y dar recomendaciones en temas sensitivos de salud, educación, seguridad, infraestructura, para citar algunos, al gobierno y a los políticos en el poder no les gusta. Les han desatado una campaña de desprestigio solo por ser veedores de los procesos, ya que como parte de la sociedad civil, les faculta la ley para darle seguimiento a los acontecimientos públicos. Mire, no quiero decir que es solo ASJ, pero es algo a lo que se puede enfrentar todo aquel que venga a criticar la gestión pública, es decir, que venga a criticar el gobierno, sabemos que hay 18 mil organizaciones que están registradas oficialmente en la DIRSAC, pero ¿cuántas conoce usted públicamente? Me atrevería a decir que ni 20, que hacen un trabajo, un rol de incidencia. Entonces, en función de ello, si las organizaciones siguen trabajando fuertemente, siguen siendo críticas, siguen siendo frontales en contra de las decisiones que tome el actual gobierno, pues no nos limitemos a pensar de que solamente ASJ puede sufrir estos ataques, estas críticas, inclusive amenazas, sino que se puede traducir a otras organizaciones también. Digan que por años tuvieron vínculos o hayan recibido dinero de la administración nacionalista para hablar bien de sus programas o proyectos, al contrario, eso más bien les confrontó con funcionarios de esa administración que despotricaban contra la ASJ. No obstante, desde el partido en el poder, Libertad y Refundación Libre, niegan persecución o amenazas contra esas organizaciones que son parte de la sociedad civil. No, eso es completamente falso. Ustedes como medios de comunicación saben y pueden buscar a cualquier organización y nadie ha colocado ningún tipo de sesgo ni ha colocado ningún tipo de impedimento para que no se puedan pronunciar, a diferencia de otro gobierno en los que se cerraron medios de comunicación, a diferencia de otros momentos en los que se persiguió a la prensa por el ejercicio de su función o se persiguió a personas y se utilizó el sistema de impartición de justicia para perseguir y criminalizar a la oposición política, a luchadores y luchadoras sociales o a las personas que pensaran diferente al régimen. En este momento las personas tienen absolutamente toda la libertad de expresar sus opiniones, sus cuestionamientos y sus reclamos al gobierno de la presidenta Xiomara. Sin duda que el haber cuestionado la recién decretada amnistía política para favorecer a algunos de sus simpatizantes el manifestar su inconformidad con la ley especial para integrar una junta nominadora o pedir cuentas entre otros al Congreso Nacional y al gobierno no les agrada, así lo establecen ellos. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López.